En el parasitismo se presenta una relación ecológica entre individuos de diferentes especies en la que encontramos una asociación íntima y duradera y una dependencia metabólica de grado variable, mayor o menor. Los parásitos son seres que viven a expensas de otros seres vivos, sus hospedadores. El parásito se adapta a las condiciones de vida que ofrece su hospedador. El hospedador generalmente sufre un daño, aunque sea poco aparente este daño. Mientras más virulento sea el parásito, más daño ocasiona en su hospedador, lo que puede llevar a destruir al hospedador y, consecuentemente, al mismo parásito. Las parasitosis más exitosas son aquellas en las que el parásito logra adaptarse a su hospedador sin producir casi daño, permitiendo la sobrevida de ambos. De acuerdo al hábitat del parásito, puede ser clasificado como ectoparásito o endoparásito. Los ectoparásitos habitan en el exterior de su hospedador. Generalmente son artrópodos como piojos, pulgas y garrapatas. Los endoparásitos habitan en el interior del hospedador y pueden ser elmintos y protosuarios, así como también hongos, bacterias y virus. Con respecto al parasitismo, se ha dividido el estudio de estas relaciones entre la microbiología, que se encarga del estudio de las relaciones entre virus, bacterias y hongos con humanos, animales y vegetales, y la parasitología, que se encargaría de la relación entre protosuarios, elmintos y artrópodos y sus hospedadores humanos, animales o vegetales. Según el tipo de parásito que participe en la relación, la microbiología se va a dividir en ramas como la virología, la bacteriología o la micología. La rama de la parasitología que estudia los protosuarios es la protosuología, la rama de la parasitología que estudia los elmintos es la elmintología, y la rama de la parasitología que estudia los artrópodos es la entomología o artropología. De igual forma, según el tipo de hospedador que participe en la relación, tanto la microbiología como la parasitología se van a dividir en microbiología o parasitología médica, microbiología o parasitología veterinaria, y microbiología o parasitología agrícola. La parasitología médica estudia las relaciones entre parásitos animales y sus hospedadores humanos. Estos parásitos pueden ser artrópodos de importancia médica, elmintos que habitan en el intestino o en los tejidos, o sea, elmintos intestinales o tisulares, y también existen protosuarios intestinales o tisulares.